¿Qué es la radiología? Se toman basadas o apoyadas con pruebas de imagen radiológica. El radiólogo es un clínico más del equipo de diagnóstico que no solo se dedica a interpretar imágenes, sino que también hace intervencionismo minimamente invasivo guiado por imagen. Hay múltiples áreas dentro de la radiología. La repasamos brevemente. La neuroradiología, que se encarga de la evaluación del sistema nervioso central, así como de cabeza y cuello. La radiología torácica, musculoesquelética, que normalmente utiliza gran variedad de técnicas de imagen, radiografía, ecoresonancia. La radiología abdominal, que quizás es una de las áreas más amplias, que incluye tanto sistema digestivo hepatobiliar como genitobrinario. La radiología de la mama, que es un pilar muy central tanto del diagnóstico como del seguimiento de las pacientes con cáncer de mama. Radiología pediátrica y radiología vascular intervencionista, que quizás es la más desconocida. Y se dedica a realizar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, guiados de forma endovascular. Asimismo, también es una especialidad con grandes oportunidades profesionales. Es de las especialidades más solicitadas en todo el mundo. Y también, según algunas publicaciones, es de las mejores pagadas. La mayoría de especialidades basan mucho el manejo de los pacientes en pruebas de imagen diagnósticas y el radiólogo informa al médico tratante del paciente tanto sobre la enfermedad que tiene, su extensión, hace un diagnóstico diferencial de cuáles son las posibilidades de esta enfermedad y también hace recomendaciones sobre nuevas exploraciones para el seguimiento. Así pues, aparte del diagnóstico, en el día a día del radiólogo también se realizan múltiples procedimientos diagnósticos y terapéuticos, como intervencionismos guiados tanto por TAC como por ecografía, que pueden ser drenajes de abscesos, biopsias, ablaciones percutáneas de tumores, así como intervencionismo vascular, embolizaciones de aneurismas, desangrados, angioplastias, etc. Así pues, en resumen, el día a día de un radiólogo puede pasar de estar así, informando tranquilamente en tu estación de trabajo y en un mismo día puedes estar también realizando procedimientos intervencionistas, como vemos aquí en la foto de la izquierda, por ejemplo, un procedimiento guiado porta. Ahora pasamos un poquito a hacer un resumen de cómo es la especialidad aquí en el hospital. Para empezar hablamos de las rotaciones. Durante R1 se hacen cuatro rotaciones de tres meses por las subespecialidades de radiología más amplias y que más vemos luego, sobre todo el de urgencias, que son abdomen, tanto TAC como ECO, tórax y neuroradiología. Después de R2 se hace una rotación de tres meses por músculo esquelético y entre R2 y R3 pues haces una rotación de tres meses de mama, de geniturinario y de pediatría, que lo hacemos en San Juan de Déu. Entre R3 y R4 se hace una segunda rotación por las mismas especialidades que hicimos de R1, abdomen, en este caso focalizamos más en resonancia, aunque también algo de TAC, ecografía de abdomen, tórax, neuro y una segunda rotación por músculo esquelético. Entre R3 y R4 también hacemos la rotación de vascular, que son cuatro meses, dos de body y dos de neuro y la rotación libre. Y también hacemos dos meses en el servicio de medicina nuclear. En principio no hacemos guardias en urgencias de medicina, sino que ya desde R1 hacemos todas las guardias en el servicio de radiología. Respecto a la rotación libre se anima y se facilita que se haga de forma externa al menos dos meses normalmente y el tercer mes de rotación libre normalmente lo hacemos dentro del servicio en el área que cada uno elija. Y la rotación de pediatría la hacemos en San Juan de Déu, ya que en el clínico no tenemos pediatría, pero hacemos una rotación de tres meses allí, que es hospital de referencia de pediatría. Nuestro horario de trabajo es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, normalmente de 8 a 3 cada sección gestiona las urgencias que haya y el R1 que hay rotando en esta sección o resi mayor en las secciones que no tiene R1 gestiona el busca. También tenemos sesiones diarias, normalmente de 8 a 8.45 o de 8 y cuarto a 9, depende del día. Y estas pueden ser sesiones de casos de urgencias, sesiones bibliográficas que hacemos los propios residentes para otros residentes, sesiones de actualización que nos dan los adjuntos a los residentes o semanalmente hacemos una sesión de todo el instituto de radiología y medicina nuclear y a veces junto con anatomía patológica. Normalmente de residente pues has de preparar un par de sesiones de urgencias al año, dos bibliográficas y a lo largo de toda la residencia aproximadamente dos sesiones ya para todo el servicio. También esto es común a todos los servicios de radiología de Cataluña, existe la Academia de Radiología de Cataluña que tiene dos cursos, uno básico para R1 y uno avanzado para R2 y R3 normalmente. En el día a día de la actividad asistencial, el R1 normalmente pues gestiona el busca de su sección donde está rotando y aparte hace preinformes de todas las pruebas que siempre van a ser revisados por un adjunto. El R2 durante la mañana más o menos funciona igual y en las guardias sí que tiene cierta autonomía para liberar algunos informes de tags de cráneo o ecografías, pero siempre con la posibilidad de preguntar a sus residuos mayores o a su adjunto. El R3 y R4 durante la mañana en general están supervisados, así que en algunas secciones pues tienes alguna lista de informes que haces tú autónomamente y siempre con la posibilidad de preguntar y durante la guardia pues tienes más autonomía, aunque siempre tienes un adjunto de presencia localizable que ya explicaremos, al que consultar. En general el intervencionismo guiado por TAC y por ECO pues se va haciendo progresivamente desde R1 hasta R4 y en las guardias también algunas cosas. Los adjuntos que tenemos generalmente son muy docentes, son accesibles y en general nadie tiene problema en que preguntes ninguna duda. También tenemos una sesión mensual de residentes de todo el hospital y durante R1 y R2 se hacen una serie de cursos de formación transversal a todos los residentes del hospital. En las guardias siempre somos mínimo de dos residentes y un adjunto, siempre hay un resi mayor que es R3 o R4, una segunda persona que puede ser un R2 o otro resi mayor y a veces puede haber o no un R1. El adjunto está de presencia hasta las 10 de la noche los días laburables y hasta las 9 los festivos y luego está localizable. El R1 hace el mismo horario que el adjunto, se va a casa a las 9 o las 10, depende del día y estas guardias de R1 que se hacen hasta las 9 o las 10 al día siguiente no se libran y así no se pierde rotación. Los informes que hace el R1 siempre están supervisados y principalmente su función en la guardia es la gestión del busca y el ir haciendo preinformes y adquiriendo la soltura para los siguientes años. El R2 sí que hace guardias de noche y como hemos dicho antes pues tiene autonomía para liberar ciertos informes, siempre va a tener un resi mayor y un adjunto al que pregunta y normalmente se hacen unas 5 o 6 guardias al mes, igual que los R3 y R4 que sí que tienen autonomía para liberar todos los informes que ellos consideren que no necesitan más supervisión y en caso de requerir supervisión pues pueden consultar al adjunto, tanto si está de presencia como si es localizable llamarlo. A eso actualmente se hacen unas 5 o 6 guardias al mes, normalmente si estamos todos los residentes son más bien 5, si hay que cubrir rotaciones externas y demás pues algún mes se hacen 6. Tenemos una habitación de guardia que tiene una cama individual y una litera y un baño y las guardias de noche siempre se libran al día siguiente. Uno de los puntos positivos yo creo del hospital es que tenemos una sala de informes de residentes, bueno tenemos dos de hecho que están contiguas, ahora nos han actualizado todos los ordenadores, bueno yo creo que es muy positivo que estemos juntos en una sala porque siempre vas a tener sobre todo R1 o R2, vas a tener un resi mayor al lado todo el rato aunque no esté rotando en el mismo sitio que tú que siempre te va a poder echar un cable para cosas más pues de gestión o que no quieras ya directamente ir a buscar al adjunto. En cuanto a equipación, bueno aquí todas las tags, resonancias, etcétera que tenemos yo creo que es un hospital que está dotado con todo lo necesario y más, o sea que tampoco creo que haya que hacer mucho más énfasis en esto y una cosa que sí que quizá destacaría es que es un hospital donde sí que se utiliza de forma rutinaria la ecografía con contraste que quizá en otros sitios pues no tanto. Aquí vemos pues la sala del TAC, uno de los arcos de vascular, esta es nuestra sala de residentes con todos los ordenadores normalmente aquí pues excepto residentes que están fuera del hospital o haciendo ecos, estamos todos aquí informando juntos y bueno aquí la resonancia, uno de los box de ecografía. También decir que se anima mucho al residente en que participe en proyectos de investigación y para publicar trabajos científicos también se anima mucho a la participación en congresos, generalmente además si envías algún póster o una comunicación pues se financia el congreso y se anima a asistir al menos una vez durante la residencia al congreso catalán al nacional y también al europeo y en americano. Asimismo también se pone bastantes facilidades para asistir a cursos u otros congresos más pequeños que se consideren de interés, en general nos los financian. También decir que pues cada año ahora ha habido un tiempo que no por el tema del COVID pero bueno se empezó a hacer un curso de intervencionismo ecoguiado con fantomas y también con cadáveres de la Facultad de Medicina y aquí algunas fotos que la verdad es que es una manera pues muy cercana a la realidad de practicar y coger mano sin enfrentarse directamente de primeras con un paciente. Y nada, otras cosas a destacar, bueno el sueldo es algo mayor que en otros centros, hay bastante volumen de rotantes externos pero la verdad es que no, o sea yo lo destacaría como un punto positivo porque normalmente siempre prevalece el residente del hospital, o sea los rotantes no te quitan actividad sino que al revés yo creo que aportan bastante, pues conoces mucha gente de otros hospitales, ves otras formas de trabajar y está bien y aparte es un hospital que está en una ubicación muy céntrica que también es otro punto positivo. Y finalmente yo creo que uno de los puntos más positivos a destacar que tenemos es que tenemos un ambiente muy familiar, entre residentes nos llevamos muy bien, también hay muy buen ambiente con los adjuntos, hay muchos adjuntos ahora de primero, segundo, tercer año que son los residentes del hospital y la verdad es que tenemos muy buen ambiente y yo creo que entre otras muchas cosas de la especialidad aquí en el hospital que son buenas, pues esto yo creo que es un plus muy importante el venir cada día a trabajar con gente que está a gusto y con gente que quizá tienes adjuntos que son de referencia mundial en ciertos temas pero igualmente son muy accesibles y yo creo que esto suma muchísimo. Y nada, yo creo que hasta aquí la presentación.